La Navidad es época de compartir y disfrutar con nuestros seres queridos, grandes momentos. Tiempo de celebraciones y de alegrías. Es por eso que durante todo este mes estaremos contigo, dándote las mejores recetas y consejos que harán de estas fechas algo especial. Le invitamos a que nos sintonice de lunes a viernes a las 11 de la mañana por los canales 2 y 4. Que la alegría de la Navidad llene tus hogares de paz y prosperidad. Y que en el 2009 nos sigas acompañando. Son los deseos de sus amigos de Secretos de Cocina.